¿Qué tal amigos? Nosotros somos Legado de Sangre. Y miren, en esta ocasión estamos muy contentos, visitando nuestras raíces, visitando nuestro bello San Nicolás, Guajuapan, Puebla. Vamos a platicarles un poco de la sorpresa que les tenemos, ¿verdad hermano? Claro que sí, algo que se estuvo ya trabajando, algo que estuvimos haciendo para todos ustedes. Así que hoy, en este día tan especial que es el Día del Padre, vamos a presentárselo para todos ustedes. Estuvimos por ahí checando algunos temas, y se dio esto de grabar un cover, un covercito, muy conocido, por cierto, muy conocido, esperando sea de su agrado. Y bueno, les presentamos a nuestra amiga Araceli Alba, la primera vez que está aquí con nosotros, con Legado de Sangre. Y bueno, no sé, ¿qué te gustaría decirles a los seguidores, Araceli? Hola, mucho gusto, soy Araceli Alba. Y bueno, me da mucho gusto el haber participado con Legado de Sangre, que me dieron la oportunidad de grabar con ellos. Y pues muchas gracias por todo lo que me están ayudando, y que me están, pues me están impulsando a seguir cantando. Bueno, les doy gracias. Y pues espero les guste el tema, y pues muy pronto lo verán. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ya lo dijo Araceli, y nosotros también le queremos agradecer a Araceli, porque a pesar de que, pues somos una agrupación nueva, confiaste en nosotros, queremos agradecer a tu mamá en especial, a tu tía, por la confianza también que nos dieron, y bueno, esperemos de corazón les guste el tema, fue hecho con mucho cariño, a cargo aquí de nuestros muchachos, equipo de trabajo de Legado de Sangre, a cargo también de mi hermano Héctor Manuel Meléndez. Nos sentimos muy halagados, de verdad, muy halagados, de que la juventud esté aún volteando a esas canciones que no pierden nuestra tradición mexicana, y que siguen con nuestro legado, con nuestras costumbres mexicanas, oiga. Vamos a enviarles, hermanos, yo creo que es hora de presentar el tema. Muy claro que sí. Pues, el tema tan bonito titulado, La basurita, en voz de Araceli, y de un servidor. Ok amigos, pues nos despedimos, somos Legado de Sangre, y aquí les presentamos el tema de La basurita. ¡Disfrútenlo! Legado de Sangre Soy del mar espuma, soy triste lamento, yo soy basurita, soy basurita, que arrastra el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando, y hay Dios desde entonces, sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando el vientre, encontré lo canto, encontré lo canto, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Y ahora pues, le acabo del mandre, ay se oye bonito, ahora seguí, y pudo, say Nicolás, guapuapa, y mullas. Yo nunca he tenido, quien de mí te apiade, soy una plumita, soy basurita, que lleva el aire, ay cuánta amargura, tiempo al acordarme, cuando yo era niña, falto hasta el agua, pa' bautizarme. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando el vientre, encontré lo canto, encontré lo canto, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Legado de sangre.